Pinocho el astuto. Había una vez Pinocho, pero no el del libro de Pinocho, otro. También era de madera, pero no era lo mismo. No lo había hecho Gepetto, se hizo él solo. También él decía mentiras, como el famoso muñeco, y cada vez que las decía, se le alargaba la nariz a ojos vistas, pero era otro Pinocho. Tanto es así que cuando la nariz le crecía, en vez de asustarse, llorar, pedir ayuda al hada, etc., agarraba un cuchillo o sierra y se cortaba un buen trozo de nariz. Era de madera, ¿no? Así que no podía sentir dolor. Y como decía muchas mentiras, y aún más, en poco tiempo se encontró con la casa llena de pedazos de madera. Qué bien, dijo. Con toda esta madera vieja me hago muebles. Me los hago y ahorro el gasto del carpintero. Hábil desde luego lo era. Trabajando se hizo la cama, la mesa, el armario, las sillas, los estantes para los libros, un banco. Cuando estaba haciendo un soporte para colocar encima la televisión, se quedó sin madera. Ya sé, dijo. Tengo que decir una mentira. Corría afuera y buscó a su hombre. Venía trotando por la acera, un hombrecillo del campo, de esos que siempre llegan con retraso a tomar el tren. Buenos días. ¿Sabe que tiene usted mucha suerte? ¿Yo? ¿Por qué? Todavía no se ha enterado. Ha ganado 100 millones a la lotería. Lo ha dicho la radio hace cinco minutos. No es posible. ¿Cómo que no es posible? Perdón, ¿usted cómo se llama? Roberto Bislungi. ¿Lo ve? La radio ha dado su nombre. Roberto Bislungi. ¿Y en qué trabaja? Vendo embutidos, cuadernos y bombillas en San Giorgio, de arriba. Entonces no cabe duda. Es usted el ganador. 100 millones. Los felicito efusivamente. Gracias, gracias. El señor Bislungi no sabía si creérselo o no creérselo. Pero estaba emocionadísimo y tuvo que entrar a un bar a beber un vaso con agua. Solo después de haber bebido se acordó de que nunca había comprado billetes de lotería. Así que tenía que tratarse de una equivocación. Pero ya Pinocho había vuelto a casa contento. La mentira le había alargado la nariz en la medida justa para ser la última pata del soporte. Cerró, clavó, cepilló y terminado. Un soporte así, de comprarlo y pagarlo habría costado sus buenas 20 mil liras. Un buen ahorro. Cuando terminó de arreglar la casa, decidió dedicarse al comercio. Venderé madera y me haré rico. Y en efecto, era tan rápido para decir mentiras, que en poco tiempo era dueño de un gran almacén con 100 obreros trabajando y dos empleados haciendo las cuentas. Se compró cuatro automóviles y dos autovías. Las autovías no le servían para ir de paseo, sino para transportar la madera. La enviaba incluso al extranjero, a Francia y a Burlandia. Y mentira va y mentira viene. La nariz no se cansaba de crecer. Pinocho cada vez se hacía más rico. En su almacén ya trabajaban 3.500 obreros y 420 empleados haciendo las cuentas. Pero a fuerza de decir mentiras, se le agotaba la fantasía. Para encontrar una nueva, tenía que irse por ahí a escuchar las mentiras de los demás y copiarlas. La de los grandes y la de los chicos. Pero eran mentiras de poca monta. Y solo hacían crecer la nariz unos cuantos centímetros cada vez. Entonces, Pinocho se decidió a contratar a un sugeridor. Por un tanto al mes. El sugeridor pasaba ocho horas al día en su oficina pensando mentiras y escribiendo las en hojas que luego entregaba el jefe. Diga que usted ha construido la cúpula de San Pedro. Diga que la ciudad de Forlimpópolis tiene ruedas y puede pasearse por el campo. Diga que ha ido al polo norte, ha hecho un agujero y ha salido en el polo sur. El sugeridor ganaba bastante dinero. Pero por la noche, a fuerza de inventar mentiras, le daba dolor de cabeza. Diga que el Monteblanco es su tío. Que los elefantes no duermen ni tumbados ni de pie, sino apoyados sobre la trompa. Que el río Po está cansado de lanzarse a la Adriático y quiere arrojarse al océano Índico. Pinocho, ahora que era rico y súper rico, ya no se acerraba solo en la nariz. Se lo hacían dos obreros especializados, con guantes blancos y con una sierra de oro. El patrón pagaba dos veces a estos obreros. Una por el trabajo que hacían y otra para que no dijeran nada. A veces, cuando la jornada había sido especialmente fructífera, también los invitaba con un vaso de agua mineral. Pinocho se enriquecía más cada día y cuanto más se enriquecía, más zábaro se hacía. El sugeridor, que se cansaba inventando nuevas mentiras, hacía algún tiempo que le pedía un aumento de sueldo, pero él siempre encontraba una excusa para negárselo. Usted enseguida habla de aumentos, claro. Pero ayer me ha colado una mentira de poco valor. La nariz solo se me ha alargado doce milímetros. Y doce milímetros de madera no da ni para un escarbadientes. Tengo familia, decía el sugeridor. Ha subido el precio de las papas, pero ha bajado el precio de los bollos. ¿Por qué no compra bollos en vez de papas? La cosa terminó en que el sugeridor empezó a odiar a su patrón y con el odio nació en él un deseo de venganza. Vas a saber quién soy, murmuraba entre dientes, mientras garabateaba de mala gana los papeles del día. Y así fue como, casi sin darse cuenta, escribió en una de esas hojas, el autor de las aventuras de Pinocho es Carlo Collodi. La hoja terminó entre las de las mentiras. Pinocho, que en su vida había leído un libro, pensó que era una mentira más y la registró en la cabeza para soltarla al primero que llegara. Así fue como por primera vez en su vida y por pura ignorancia dijo la verdad. Y nada más decirla, toda la leña producida por sus mentiras se convirtió en polvo y azarrín. Y todas sus riquezas se volatilizaron, como si las hubiera llevado el viento. Y Pinocho se encontró pobre, en su vieja casa sin muebles, sin ni siquiera un pañuelo para enjuagarse las lágrimas.